El comandante de la policía en el Cesar, Juan Alberto Libreros, presentó a los capturados tras los allanamientos realizados recientemente en el marco de la cuarta fase de estrategia institucional contra las ollas de estupefacientes. A la ciudad de Valledupar, el señor presidente de la República nos da la orden de erradicar un sector que se nos está convirtiendo en olla, que es el sector de la sexta. De tal forma que el fin de semana, viernes y sábado, se realizaron allí siete allanamientos, en los cuales se capturaron tres personas, se incautó un arma de juego y se logró la incautación de importantes dosis de estupefacientes que estaban listas para ser expendidas, para ser vendidas. Los capturados en los diferentes establecimientos del barrio El Carmen de Valledupar corresponden el nombre de Rigoberto Arias Zuleta, alias Rigo, de 43 años de edad, a quien le incautaron un revólver marca Llama Escorpión, calibre 38 y judicializado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Luz Marina Liscano, de 57 años, y Joanis Alfonso Marulanda Uñate, de 28 años, a quien les confiscaron bazuco. A los tres capturados, le dieron medida de aseguramiento con beneficio domiciliario.